Ustedes se vacunaron contra el COVID-19. Quiero pensar, ¿cuántas vacunas se pusieron? Yo cuatro. Tú cuatro vacunas, un chorro. ¿Tú también? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Tú? Yo dos. Yo dos. Yo creo que dos, o no, creo que tres, pero creo que es máximo tres. Bueno, ¿qué pensarían ustedes si les digo que hay un hombre que está siendo objeto de estudio porque se vacunó 217 veces contra esta enfermedad? No puede ser mejor. 217 vacunas se puso este señor. Pero no se le cayó el brazo. Imagínense, eso es lo curioso de todo eso, porque la gente está diciendo, ¿cómo es posible que este señor se esté vacunando o se haya vacunado 217 veces y esté bien? Se trata de un hombre alemán de 62 años que se vacunó todas estas veces y sin que hasta ahora presente síntomas adversos. Eso por eso digo, hasta ahora. Sí, claro. Porque quien sabe qué vaya a pasar. Digo, ya tiene un tiempo que se puso las vacunas, pero esto no quiere decir que ya la libró, ¿no? ¿Y dónde pudo vacunarse así y que lo desparan tan libremente? Las vacunas que utilizó el sujeto fueron compradas y administradas de forma privada durante un lapso de 29 meses. Es decir, un promedio de una vacuna cada cuatro días. No, no, no. ¡Qué locura! Luego de algunas pruebas, no se detectó que la estimulación excesiva del sistema inmunológico a raíz de estas vacunas, con dosis repetidas, pudiera causar fatiga en las células ni señales de que este hombre haya sido infectado de COVID. No, imagínate. Hasta ahorita, al parecer, su organismo, su sistema inmune se encuentra bien. Pero bueno, de estas 217 vacunas, 134 fueron confirmadas por un fiscal. Es decir, salieron del sistema público de salud. Yo creo que fingía direcciones, fingía identidades para poder hacerle el chanchullo y vacunarse. Oye, y objeto de estudio no únicamente de lo que le pudo causar la vacuna, sino también un objeto de estudio mental, porque alguien se tiene que vacunar tantas veces. ¿Cuál es su trauma? Sí, claro, o su miedo, evidentemente, ¿no? A través de, esto se pudo constatar a través de la documentación del centro de vacunación que dijeron, sí, efectivamente, este señor, viendo todos los documentos, sí se vacunó todas estas veces. Y las 83 restantes fueron autoinformadas. Es decir, que a lo mejor este señor fue a otro país y las compró en la farmacia. Y tac, tac, sí. Exactamente, y el solito se la ponía. Oiga, no me he vacunado, pues ahí le va. Oiga, y él quizá compró las otras 83 vacunas. ¿Todavía no cesan los efectos que podemos tener por las vacunas? Imagínate. Porque es a muy largo plazo. Entonces, este con 217. Qué locura. Híjole. Por eso ya este señor, ya lo están estudiando, le están diciendo, oiga, ¿nos puede dar una muestra de sangre? Va. ¿Me puede dar una muestra de saliva? Y del brazo. Y del brazo y todo, porque pues es una locura lo que hizo. Ya saben, pero hablando de todo esto, ya saben cómo somos los mexicanos. Cuando se dio a conocer toda esta información. Hicieron memes. Y toda esta historia empezaron a correr los memes. Claro, a venisa. De este señor, como este, vean nada más que cosas. Después de la... El señor, después de las 217 vacunas. Amo los memes, amo demasiado. Viva México, señores. Así le quedó, pero el brazo al señor. ¿O qué me dicen de este otro? No sé. O sea, como mínimo. Como Mr. High, ¿no? Como Mr. High. Como piolina embrujada. Qué cosas. Y también esa idea después todo magnético de tanta vacuna que se puso, de que vas caminando y se te va pegando todo. Ay, ¿se acuerdan que decían que se te pegaba la cuchara? Decía, claro. Decía, claro. Sí, evidentemente. Y decían que ya se había revelado la identidad del señor alemán, que se había puesto 217 veces la vacuna contra el COVID y era el magneto. Sí, es cierto. Estamos seguros que no le dio COVID, ¿cierto? Porque sí te... Sí. Eso sí es cierto que no le dio COVID. No, no, no. O sea, imagínate vacunarse todas esas veces y que te diga algo. Bueno, las vacunas en realidad es una pequeña dosis. Ajá, pero de pequeña a pequeña. 217 dosis es. Dosis es. Dosis es. Así se dice. Oye, ¿qué buen vocabulario tienes, Mariano? Estoy 100% segura que así se dice. Un tenis, varias dosis es. Y un jean. Está para el pizarrón eso de dosis es. No, no, no. Me había escuchado que así se decía. Me da flojera ir al pizarrón. Y no te dudé. No te dudé. Pues ahí está la información, 217 vacunas. No hagan eso. No.